Bueno, hoy la presencia junto a los compañeros docentes la intención es entregar una nota pidiendo que se convoque urgente una mesa salarial a las organizaciones sindicales, no sólo por la cuestión salarial que tiene que ver, que venimos demandando adelantamiento de las cuotas y sentarnos a discutir una recomposición salarial, sino por todas aquellas cuestiones que están pendientes en el Estado, caso los compañeros de desarrollo social que hoy están manteniendo un conflicto por la incorporación a planta, queremos que se resuelva esto y queremos que se cree un ámbito, esperemos, ellos han firmado un acuerdo con las fuerzas de seguridad, con la policía en horas pasadas, bueno, lo que esperemos que no sea usar una 9mm para que los trabajadores tengamos respuesta. Hasta ahora convocatoria formal donde se nos haya llamado para discutir algo que tenga que ver con una propuesta de recomposición salarial no tenemos ninguna, lo que tenemos es las mismas versiones que pueden tener ustedes que aparecen esta mañana en los matutinos, pero nada más que eso, y la supuesta promesa de lo que dijo la semana pasada el ministro, el diputado ruso, de que se estaba trabajando una propuesta de recomposición salarial en el área de Hacienda, pero concreto, definido, o algo que en este momento implique una respuesta real al problema de salud, en absolutamente nada. Hace ocho meses de conflicto, ¿cómo están viendo esta solución que se le dio a la policía? Bueno, creo que esto es un contrapunto realmente importante respecto a lo que es la priorización que hace el gobierno de la salud pública. Ocho meses de conflicto con un deterioro progresivo anunciado que se iba a producir y que se está produciendo cada vez más en el sistema público de salud, una caída realmente importante y un gobierno que a través de su ministro y de su propio gobernador trataron permanentemente de ignorarlo, permanentemente de disimularlo, permanentemente de decir que acá no pasaba nada, a pesar de que las cosas van explotando en forma constante.